a un joven en la ciudad de San Francisco de Macorís, informó la policía que investiga las circunstancias en las que este joven fue herido en la calle Castillo de la ciudad de San Francisco de Macorís, el nombrado Gregori Ventura Pérez, de 18 años de edad. Escuchemos, señor director, si tenemos audio, vamos a ver, vamos a escuchar. Ah, no, solamente tenemos la imagen. Dice aquí el informe policial establece que dicha herida fue recibida por parte del elemento hasta el momento sin identificar. Cuando se desplazaba en una motocicleta, los delincuentes llegaron y sin mediar palabra le propinaron un disparo. Qué lamentable, qué lamentable cómo sigue la delincuencia. La delincuencia está en su mejor momento. Esto es diario a nivel nacional, reportes que tenemos de Montecristi, de Santiago, de La Vega, San Francisco de Macorís, los atracos y ahora los atracadores andan armados que le dan un tiro a cualquiera. Esto no es fácil.